Yo soy un dominicano que me fui lejos de aquí Pero cuando yo me fui, la cosa no estaba así Por eso yo vengo ahora a luchar por mi país Yo no quiero oír noticias, yo no quiero que me cuenten Yo quiero sufrir contigo, yo quiero vivir aquí Estando muy bien o mal, yo quiero vivir aquí Yo no quiero que la gente se vaya lejos de aquí Emigrando no resuelve, resuelve luchando aquí Yo no quiero oírte a ti, diciéndome voy de aquí Aunque te vayas de aquí, siempre piense regresar Porque siempre que se van, no piensan venir acá Si la cosa está muy mal, tú eres quien puede ayudar Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Yo quiero ayudar, yo quiero cantar Pero si tú no te unes, la fuerza no ha de llegar Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero estar en mi pueblo Yo quiero sufrir contigo, Santo Domingo querido Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la riqueza te llegue, debes pensar en mi gente Porque cuando estamos mal, el pueblo es quien sale a ayudar Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque de pronto se cambie, la cosa siempre está mal Por la buena han de cambiar, con la fuerza vamos a ganar ¡Gracias! 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 Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Yo quiero cantar, yo quiero ayudar Pero si tú no te unes, la fuerza no ha de llegar Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero estar en mi pueblo Yo quiero sufrir contigo, Santo Domingo querido Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma, yo quiero vivir aquí Yo quiero cantar, yo quiero ayudar Pero si tú no te unes la fuerza no ha de llegar Aunque la miseria me coma yo quiero vivir aquí Aunque la miseria me coma yo quiero vivir aquí